Pastor, esto de repente de alguna manera tiene que ver con esas personas que dicen, no, no, definitivamente yo no quiero que me incineren cuando muera, porque es que yo quiero cuando vaya al cielo o cuando resucite, mantener ese cuerpo, recuperarlo o algo. Es decir, hay muchas de repente teorías, obviamente hay debates al respecto, gente reflexiona al respecto, lo que estamos escuchando, lo que acabo de escuchar me parece que sería una respuesta a ello, ¿o no? A la incineración en el caso de las personas que deciden eso después de su muerte. Bueno, esa es una idea egipcia. Los egipcios fueron los primeros que comenzaron con esa mentalidad y eso se ha ido propagando hasta el día de hoy. Y mucha gente cristiana aún sigue con esa mentalidad egipcia. Los egipcios cuidaban mucho el cuerpo y por eso cuando morían lo momificaban de tal manera que se conservara lo más que se pudiera para que pudiera llegar a la otra vida. Y le guardaban alimentos y le guardaban ropa y le guardaban cosas porque se suponía que cuando llegara la otra vida, pues llegara con su cuerpo completo, que no lo fueran a comer el gusano, que no fueran a podrirse, que no fueran... Esa es una mentalidad egipcia. Pero la mentalidad judía, que es muy diferente, dice que el polvo vuelve a ser polvo. Ya sea incinerado, que llega en forma de una ceniza y que después se vuelve polvo, o que lo entierren y también se va a volver polvo. Entonces, la incineración lo único que hace es que acelera la descomposición del cuerpo, pero que igualmente va a desaparecer porque mucha gente que murió ya de sus restos no existe absolutamente nada. Entonces, si se esperaban que ese cuerpo resucitara y que la persona volviera con ese cuerpo, pues ya eso ya es imposible, porque ya de ese cuerpo no queda absolutamente nada. Entonces, que lo incineren o no lo incineren, que lo entierren o no lo entierren, da lo mismo, porque tanto el uno como el otro van a deshacerse.